Y mientras continúa la ofensiva para recuperar la ciudad iraquí de Mosul, la Organización de las Naciones Unidas denunció que los extremistas asesinaron a unos 70 civiles y 50 policías. Además afirmaron que los terroristas de ISIS han secuestrado a más de 200 pobladores para utilizarlos como escudos humanos. La ciudad de Handanilla ya es libre. Los soldados iraquíes han conseguido liberarla, aunque siguen repeliendo ataques sorpresas del pequeño reducto de yihadistas escondidos entre las ruinas de los edificios. A 50 kilómetros, al sureste de Mosul, era una pequeña localidad asiria, donde se habían refugiado muchos cristianos huyendo del infierno. Pero hace dos años también cayó bajo la garra del Daesh y ahora esto es lo que queda de ella. Este militar explica que sus soldados están limpiando la zona mientras suenan ráfagas de metralleta. Gracias a Dios que hemos vuelto, aunque me muera ahora, ya estoy tranquilo, lo asegura este soldado a una reportera de la CBS. En el bando enemigo, estas imágenes de la agencia de noticias del Daesh, donde se ve cómo yihadistas luchan en otra localidad, Rutba, en el sur del país. Disponen de carros blindados repletos de municiones, pero las fuerzas iraquíes han asegurado en un comunicado que también han recuperado el control de esa zona. La desbandada de los terroristas ante el avance militar iraquí ha dejado al descubierto un reguero de muertos. La ONU denuncia que la última semana han encontrado un centenar de cadáveres, de civiles y policías, algunos tirados al río y otros atados a un coche y arrastrados por el pueblo. Según este informe, el ISIS sigue usando a civiles como escudos humanos.